Bueno, recuperar la figura, un poquito, me estoy poniendo la faja todo el tiempo, estoy intentando dormir con faja, estoy entrenando con faja, me estoy pasando el tratamiento, me estoy pasando la nuskin por las piernas, por el abdomen, por la espalda, este, ¿qué más estoy haciendo? Dieta, le estoy bajando cañón a los dulces, cañón, cañón a la super que es lo que a mí me jode y ya, pues si ustedes me dejan para la gran final, yo estoy preparando este cuerpecito que Dios me dio y que también me compré para llegar lo mejor posible, lo más bonita y verme espectacular, las perras con las perras, eso es un vero.